Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a Dorian Yates en contra de Kai Greene Para Dorian Yates tomaremos sus fotografías del Mister Olimpia del año 1993 Y para Kai Greene tomaremos sus fotografías del Mister Olimpia del año 2012 Vamos a ver quien resulta ganador de esta gran comparación Muy bien, sin más por añadir, comenzamos con la primer pose de frente, doble bíceps Esta es una de las poses más débiles de Dorian y ya sabemos por qué Sus brazos no eran buenos, pero vean que el resto de su físico es impresionante Y tenía mucha masa muscular, vean el tamaño de los dorsales Tenía muy buenos antebrazos y unas piernas muy grandes, demasiado buenas para su época Muy buenos cortes y un condicionamiento excelente Por el lado de Kai Greene, unos antebrazos quizás un poco más delgados Pero sus brazos son muy buenos, especialmente los bíceps Sus dorsales también son muy grandes y su cintura no es angosta Pero aparenta serlo, posa muy bien, tiene muy buenas piernas Y en este año 2012 presentó un condicionamiento muy bueno Además de que la iluminación de ese evento fue una de las mejores que hemos tenido en los últimos años Para mí, sin lugar a dudas, esta pose se la lleva Kai Greene Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de expansión dorsal de frente Ya sabemos que en esta pose de Dorian Yates es prácticamente invencible Y aquí podemos ver por qué Su silueta es impresionante, sus hombros son grandes, sus dorsales son enormes Esa parte no es discutible Su cintura no es angosta, pero esos dorsales le ayudan mucho a su silueta Y sus piernas tienen muy buen condicionamiento y un gran tamaño Que van perfectamente con el resto de su físico Por el lado de Kai Greene, tenemos una muy buena pose de expansión dorsal de frente también A mí me encanta la pose de Kai Greene Es una pose muy buena, muy bonita y muy completa Aquí la cintura de Kai Greene luce más pequeña y las piernas son muy grandes Los dorsales de Kai tampoco eran pequeños, eran muy grandes y muy buenos también Sin embargo, sus hombros son un poco más pequeños que los de Dorian Y los dorsales, obviamente, se quedan cortos en comparación a los de Dorian Yates Es una pose muy cerrada, Kai Greene luce muy bien Pero Dorian Yates es el maestro de esta pose Y para mí, él gana la pose de expansión dorsal de frente Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de pecho de lado Aquí Dorian presenta la pose muy bien A pesar de que sus brazos y sus hombros no lucen tan grandes Su pecho viene a compensar este detalle Además de que controla muy bien su sección media Tiene muy buenos antebrazos Y sus piernas, si bien no son tan grandes como las de Kai Greene Presentan muy buena separación muscular y condicionamiento en todo su físico Por el lado de Kai Greene, veo unas piernas más grandes Con más tamaño femoral Unos brazos también más grandes Con más detalles Separación entre bíceps y tríceps Unos hombros más grandes El pecho también tiene buena calidad Sin embargo, hay un detalle que arruina la pose Y es la sección media Vean lo mal que luce la pose para Kai Greene Al descontrolar el abdomen Si no fuese por este detalle Posiblemente se podría llevar la pose Pero para mí, definitivamente luce mejor Más estético, más proporcionado Por lo menos más controlado en esta pose Dorian Yates Y para mí, él se lleva la pose de pecho de lado Ahora veamos la pose de tríceps de lado Aquí Dorian luce increíble Una de las mejores poses de tríceps de lado de toda la historia Vean lo bien controlada que está su sección media El condicionamiento general de todo su físico es increíble Su brazo, su tríceps es muy bueno Y es una silueta increíble, demasiado bonita Por el lado de Kai Greene Aquí corrige el detalle del abdomen Vean que controla mejor su cintura Aunque no veo tan duro ni tan seco a Kai Greene En la sección media como Dorian Aún así, es una gran pose Luce muy armonioso Es una pose muy bonita la de Kai Greene Posiblemente Kai Greene tenga las piernas más grandes que Dorian Yates Pero el tríceps como tal Genéticamente Kai Greene tenía unas inserciones delgadas en ese tríceps Y eso hace que su tríceps no se mire tan grande Mientras que Dorian Yates tiene mucha masa muscular Y con muy buenas proporciones en todo su físico Para mí, esta pose puede ser un empate Me gusta la verdad como se ve Kai Greene Pero definitivamente para mí Esta pose se la lleva Dorian Yates Y ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de espaldas Doble bíceps En esta pose Kai Greene es superior a los brazos Pero vean que Dorian Yates tiene una espalda increíblemente seca Con mucha separación y densidad muscular Por este detalle Dorian fue tan dominante tantos años Kai Greene tiene buenos brazos, ya lo dije Su espalda también es amplia Pero no se mira tan duro ni tan seco como Dorian Yates Además de que los trapecios de Kai Greene están muy pequeños En el tren inferior, Kai Greene tiene muy buenas piernas Son muy grandes Pero en cuestión de pantorrillas Dorian Yates es superior Además de que su condicionamiento es increíble Posiblemente sus piernas sean un poco más delgadas que las de Kai Sin embargo, la pose de Dorian Yates es legendaria Y para mí, esta pose se la lleva Dorian Yates Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de espaldas Aquí Dorian Yates es impresionante que puede hacer ver pequeño a Kai Greene Kai Greene tiene una espalda amplia pero no tiene nada de separación Su espalda se borra por completo Su espalda baja tiene buena densidad Sus piernas son buenas, son muy grandes y están bien condicionadas Pero la espalda de Dorian Yates tiene un tamaño y una densidad y madurez muscular increíble Femorales y glúteos posiblemente no tan duros ni tan secos Pero aún así la espalda como tal es un nivel que casi nadie o que nadie tenía en esa época de hecho Incluso en la actualidad nadie se le puede acercar a Dorian Yates en la espalda De nuevo las pantorrillas de Dorian son impresionantemente grandes En el Kai Greene veo un físico muy completo pero con ciertas fallas que me desagradan mucho Su espalda como tal está muy borrada Y para mí, esta pose se la lleva Dorian Yates Y ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de más musculado En esta variación de más musculado, Dorian Yates era una de sus poses más débiles Vean que sus hombros y sus brazos pierden redondez y tamaño Pero sus trapecios y su pecho además de que sus piernas y pantorrillas son muy buenas Creo que con esto compensa un poco las fallas de los brazos Y por el lado de Kai Greene, sus brazos se encogen por completo, pierden redondez Se miran prácticamente perdidos, además de que sus hombros también desaparecen por completo Solamente veo trapecios, pecho, abdomen y piernas Pero los brazos se miran extremadamente delgados Y esto para mí arruina la pose Y es el aspecto creo que clave por la que Kai Greene nunca le pudo ganar a Phil Heath en una Olimpia Las poses de más musculado y ciertos aspectos estructurales en su espalda Que le permitían a Phil Heath sobresalir aún más Para mí, esta pose de más musculado se la lleva Dorian Yates Y ahora veamos otra variación de la pose más musculado A ver si Kai Greene puede tener una revancha en estas poses Y bueno pues aquí a simple vista no se puede argumentar a favor de Kai Greene Se mira pésimo, de hecho no me gusta para nada su pose Se mira muy angosto de hombros Su abdomen está completamente borrado Y no tiene esa redondez de hombros ni brazos Sus piernas lucen increíbles Por lo menos la pierna que está apretando por completo Con unas estriaciones en los cuadríceps impresionantes Dorian Yates ya lo dije, no era muy fuerte en las poses de más musculado Pero aquí al lado de Kai Greene la verdad es que lo sé muy bien El condicionamiento de Dorian Yates es indiscutible Y aquí lo podemos ver, sus piernas, su abdomen, su pecho Todo el físico con una condición increíble Muy buena amplitud de hombros Sus brazos ya lo dije no son buenos Pero el resto de su físico compensa esta deficiencia Teniendo todo esto en cuenta Para mí esta pose se la lleva Dorian Yates Y el ganador de esta comparación definitivamente es Dorian Yates Espero que les haya gustado el video Si fue así dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.